¿Qué onda misifis neoliberales hijos del patriarcado opresor? Oye, ahorita en este episodio les traigo una joyita. Es sobre la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada por el Partido del Trabajo, el PT, y es diputada por mayoría relativa. Van a escuchar su propuesta que realizó el día 7 de este mes en el Congreso y voy a ir haciendo comentarios conforme lo que va diciendo. Se van a dar cuenta por qué. No pierdan detalle. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a restringir el tránsito terrestre de ciudadanos norteamericanos en la frontera de México, Estados Unidos, por actividades no esenciales. Escucharon bien. Esta diputada está proponiendo un punto de acuerdo para limitar el tránsito de estadounidenses al territorio mexicano por actividades no esenciales. O sea, de por sí que la situación económica en el país no está muy bien y se le ocurre restringir el acceso a los que vienen a gastar, o sea que vienen de diversión. Pero seguimos porque no hay desperdicio, créanme. Adelante. Gracias. Con la avenida del Pueblo de México, compañeras y compañeros. El virus COVID-19 o SARS-2 se originó en la ciudad de Wuhan. No, diputada. No es la ciudad de Wuhan. Es la ciudad de Wuhan. Wuhan. Por favor, con el salariazo que está cobrando, con el aguinaldo, con el aguinaldazo que se autorizaron, investiguen y den información correcta. Es el colmo que no puedan ni siquiera dar bien la información. Así es, diputada. Y una pregunta. ¿No será porque ellos se hacen pruebas? ¿Sabe usted, diputada, cuántas pruebas se hacen en México por millón de habitantes? Le voy a pasar un dato, nada más para que se dé una idea. En Estados Unidos hacen alrededor de 5 mil pruebas por millón de habitantes. En Reino Unido hacen 7 mil pruebas por millón. ¿Sabe cuántas hacemos en México? 100 pruebas. 100. Entre 100 y 120 pruebas. El país vecino tiene el mayor número de contagios en el mundo, superando los 21 millones de casos confirmados. Ante esta realidad, el gobierno estadounidense cerró el acceso a su país a mexicanos vía terrestre. Solo quienes comprobaran trabajar en actividades de primera necesidad podían cruzar. Por las garitas hacia territorio estadounidense, México tiene un aproximado de contagios confirmados de un millón 400 mil. A ver, diputada, otra pregunta. Si no hacemos pruebas, ¿cómo es que tiene certeza en esa información que está proporcionando? Menos del 10% de lo que tiene el país vecino. Como podemos evaluar, las medidas que nuestro gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador han puesto en marcha, contuvieron y lograron disminuir la ola de propagación. No, diputada. Lo que Andrés Manuel está haciendo es engañando a México y al mundo. Si bien no han parado los contagios en diversas entidades de la república, es atribuible en gran parte a que muchos connacionales toman esta realidad como mito, fantasía o algo que no existe. Hola, no inventen. Oye, pues si Andrés Manuel nunca se pone cubrebocas, López-Gatell un día dice que sí lo usen, otro día que no lo usen, también una bronca con el semáforo en la Ciudad de México. O sea, ¿es en serio, diputada? ¿Es neta? Creo que ese mensaje debería de dárselo a su presidente, por favor. Esa posición lleva a los incrédulos a contravenir las medidas sanitarias y se mantienen como agentes de riesgo para la población. He constatado que ciudadanos estadounidenses... Oye, ¿no será porque ellos también tienen su demagogo? ¿No ve que Trump le dice a López Juan Trump? ¿Por qué será diputada que le dice Juan Trump? No, digo, pregunto, eh, duda. Viven en el mismo pensamiento y en el mismo descuido. Igual que López y su compañero Noroña. Oye, ¿por qué no empezamos con Noroña, con ese rollo? ¿Por qué no ponen el ejemplo, por cierto? Y lo tiene a algún lado. Es su compañero. El gobierno federal no ha escatimado esfuerzos y este mes comienza la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Primero, al personal de combate de primera línea. Sucesivamente, al personal de salud restante. Adultos mayores, personas de 50 a 59 años. Personas de 40 a 49 años. Y finalmente, el resto de la población. Ya le dijo a López que somos 120 millones y no los 120 mil que dice él. Hoy, compañeros, les pido que respalden mi propuesta para que en la línea fronteriza que está constituida por los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, El gobierno, pare la entrada de ciudadanos estadounidenses a menos que trabajen en actividades de primera necesidad en nuestro país. ¿Paren? ¿Así sin consulta como las que hace López? ¿En serio cree usted que los habitantes de los estados fronterizos van a aceptar dejar de percibir ingresos nada más porque a usted se le ocurrió? ¡No inventen! Y a estadounidenses que viven en México y trabajan en su país a todos, se les aplique un protocolo sanitario a cargo de ellos. ¿A cargo de ellos? ¿Así como ustedes? Como dicen por ahí, con el trasero ajeno cualquiera es facilito. O sea, no inventen. Para poder entrar a nuestro territorio. Esto nunca como una fobia, sino como una medida de prevención y como una acción positiva para parar los contagios en nuestros estados fronterizos. ¿En verdad quiere parar los contagios? No solamente en los estados fronterizos, sino en todo el país. ¿En verdad le preocupa a México? Entonces, por favor, dígale a su compañero Noroña que ponga el ejemplo. Dígale a López que ponga el ejemplo. Dígale a Gatel que deje de estar engañando. Por algo lo corrieron en la pandemia del H1N1. Este es el punto de acuerdo número uno. Quisiera solamente hacer mención de otro punto de acuerdo que me parece muy importante. Está ingresado ya y es para que en las bandas de todos los aeropuertos de la República Mexicana, en las bandas de acceso, en el primer filtro donde uno deja su cartera, su chamarra en unos depósitos de plástico, también sean medidas sanitarias aplicadas. Además, el metro de distancia, la sana distancia también la lleven a cabo entre los objetos del filtro. Sí, muy buena idea. ¿Y por qué no empieza usted y su compañero Noroña y su adorado López poniendo el ejemplo? ¿No cree usted que ya basta de tanta demagogia? Los buenos deseos son buenos y son bonitos. Se oyen bien, pero México necesita que los legisladores hagan su trabajo, que hagan propuestas que en realidad puedan ser funcionales y que nos sirvan a los mexicanos. Porque al día de hoy se están juntando todos. A la gente las separan, pero las pertenencias, todos los objetos que ahí se juntan también pueden propagar este virus de COVID-19. Es cuanto, muchas gracias. Saludo a todas y a todos mis compañeros de la Cámara de Diputados y del partido que están padeciendo esta enfermedad. Para muchos es como una gripa, para otros... ¿Y no será que muchos piensan que es como una gripa? Porque Gatel, que se supone que es el efectivo para esta pandemia, ¿lo dijo? ¿Dijo que era como una gripa? Se va la vida en un respiro. Así es de que todos sean bendecidos con salud. Gracias. Bueno, mis chamacos, ahí la tienen. La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez por el Partido del Trabajo, o PT. Por favor, razonen bien su voto. No voten por cualquier persona. Necesitamos gente pensante en el Congreso. Bueno, mis fifís neoliberales, hijos del patriarcado opresor, con esta me despido. Y ya saben, se lo lavan si quieren, y si no quieren, no se lo laven. Adiós.